y carnosidad dando un excelente resultado con siglas con nosotros aquí en pueblo en buleva norte junta plaza los gallos el teléfono es el 248 88 93 y está abierto de 11 de la mañana a 5 y media de la tarde en horario corrido de lunes a sábado y los días domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde así que bueno pues recuerden ustedes que pueden ir apartando su consulta desde ahorita con lentes si ustedes quieren para que a las dos y media empecemos a consultarlo y también estamos allá en cholula 7 norte número 7 media cuadra del cerezo consigue nuestros productos ahí con el y que tiene abierto a la tienda de 10 de la mañana a 5 de la tarde y algo muy importante no se te olvide apartar tu paquete tu paquete navideño que te estamos dando con mucho gusto en solamente 1500 pesos es un fabuloso costo que tenemos para ti en el cual tenemos productos por los productos que sabemos que van a van a repercutir notablemente en tu salud como son el cardo mariano la moringa el ajo japonés el ajo que solamente las estrellas como el doctor chave y ustedes toman el producto arándano con pignogenol el ahora sí que cúrcuma también para ustedes y tenemos los frascos de gotas de ofrasia 4 frascos de gotas de ofrasia solución octámica más un frasco de varijera así que bueno pues ya saben ustedes con mucho gusto vamos a venderles estos grandes productos que tenemos para ustedes excelente calidad algo que es vaya les queda a ustedes para tomar ustedes quieren tres meses y medio o pueden comprarse dos para que le demoren más de medio año porque estamos hablando de que casi les demora siete meses entonces bueno pues recuerden que esta promoción las tenemos aquí para ustedes todos 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 los días pueden ustedes ir a apartar y bueno pues tienen de semanas para pagar todo lo que resta que ya estamos a mitad de mes de noviembre hasta el mes mes de diciembre para que ustedes puedan ir a traer sus productos que esto que estamos dándole que es nuestro regalo navideño para ustedes y bueno pues tenemos en estos días este fin de semana que está estamos esté pasando bueno tenemos grandes ofertas para ustedes vamos a seguir hablando de eso un poquito más adelante porque es importante que ustedes se cubren y que tengan excelente salud y bueno todos estos productos de los cuales nosotros estamos hablando que hemos manejado a lo largo de los años y de beneficios excelentes para tu salud ok pues estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de facebook con mi nombre de jose antonio chávez el apellido chávez lleva centenar v y z en youtube puedes ver más tarde los vídeos en mi canal como doctor antonio chávez ahorita estamos afuera de la de la estación de radio pero bueno que hay que aprovechar todo el tiempo no o sea el que a mí me gusta trabajar y a mí me gusta hacer todo bien y en vivo y en directo estamos transmitiendo y también a través del 920 de amplitud moderada de este viernes un viernes rico saludos a don rafael hernández que nos está viendo justo ahorita desde república dominicana república dominicana y él comparte los vídeos saludos también a un amigo de por allá de por españa un nuevo fans de nuestro programa de radio medicina naturista mi estilo doctor antonio chávez y en vivo en facebook bueno señoras señores desintoxique su cuerpo vean cuídense bien cuiden sus ojos en su cuerpo su hígado su páncreas su sistema nervioso central todo hay que cuidarse ayer comentaba con la doctora que todos los señores todos los señores pueden tomar licor comer borrego puerco marrano todo lo que quieran hacer sus francachelas o sus fines de semana con los amigos o acudir a las fiestas porque hay señores que son así no les gustan las fiestas las reuniones lo pueden hacer hasta los 30 hasta los 40 años pero después de los 40 años después de los 40 años ya no tienen prohibidísimo porque el cuerpo ya no se recuperan el cuerpo el cuerpo ya no se puede recuperar el hígado se les enferma se les enferma terriblemente bien el consumo de alcohol les destruye el hígado les destruye el hígado por completo y personas que aparentemente aparentemente son sanas personas que aparentemente se ven sanas miren por dentro por dentro están pudriéndose lo primero que se les pudre es el hígado usted va a ver a su compadre o usted mismo si no usted puede ver a su esposo que está sano fuerte fuerte así rebosante de energía fortaleza física pero por dentro después de los 40 años ya no ya es imposible porque el hígado pierde la capacidad de desintoxicar esa sangre es el gran problema que todos ustedes tienen todos ustedes tienen y los señores son los principales protagonistas en las fiestas en las comunidades cercanas a la ciudad de puebla a la ciudad de tlaxcala eso es lo que pasa les gustan las convivencias les gusta el vino les gustan las mujeres les gusta el trago pero todo tiene un límite después de los 40 años el hígado no procesa ya el alcohol ahora si lo hacen cada ocho días o dos o tres veces a la semana el hígado empieza a sufrir se destruye le ponen alcohol vivo al hígado y este hígado se enferma dice pues el hígado de tal manera que se genera una enfermedad llamada hígado graso hígado graso y claramente se ve cuando tienen el hígado graso un puntilleo fino blanco en el hígado y además hay hepatomegalia hepatomegalia quiere decir crecimiento del hígado o sea no puede estar crecido en el hígado en un hígado graso leve no puede no debe ni anatómicamente se puede presentarse una fisiología de la enfermedad llamada hígado graso a menos que exista un claro indicio de que la persona se la pase tomando licor frecuentemente y tenga un alto consumo de carne res puerco borrego carnitas chicharrón michotes y cuanta cochina se les antoje hombre como antojo está bien pero ya lo hacen cada ocho días ustedes creen que el hígado va a aguantar tanta sobrecarga de triglicéridos de grasa y de alcohol es francamente imposible y al rato ya empiezan con agotamiento cansancio físico lodo biliar piedras en la vesícula y cirrosis hepática que es lo peor de lo peor y no se siente nada que por favor se cuiden por favor cuiden ese hígado ahora para protegerse del hígado si tu esposo no quiere dejar de tomar ni dejar las francachelas ni las fiestas le vas a comprar nuestro producto cardo mariano se toman dos tabletas de cardo mariano antes del desayuno indefinidamente toda la vida toda la vida porque el señor los señores son así a los que les gusta el vino les gusta a los que les gusta la comida les gusta a los que les gusta el paseo la pachanga la parán van a ser así hasta que se muera en esta primavera